Precisamente, aquí tenemos nosotros a Pluto, que como estamos en los albores del día de Halloween, está vestido de esqueleto. ¿Qué simboliza Pluto? Simboliza la fidelidad del perro. Siempre que aparece un perro en tus sueños, aparece un perro en tu vida, por ley de correspondencia, se necesita la fidelidad. Por eso vemos que es un perro rabioso, un perro alegre, feliz, encantador. ¡Hola Pluto! ¡Dale un saludo a todos los metafísicos del mundo! ¡Déjalo! ¡Dale un saludo a todos los metafísicos del mundo! ¡Dale un saludo a todos los metafísicos del mundo! ¡Dale un saludo a todos los metafísicos del mundo! ¡Dale un saludo a todos los metafísicos del mundo! ¡Dale un saludo a todos los metafísicos del mundo! ¡Dale un saludo a todos los metafísicos del mundo! ¡Dale un saludo a todos los metafísicos del mundo! ¡Dale un saludo a todos los metafísicos del mundo! ¡Dale un saludo a todos los metafísicos del mundo! ¡Dale un saludo a todos los metafísicos del mundo! ¡Dale un saludo a todos los metafísicos del mundo! ¡Dale un saludo a todos los metafísicos del mundo! ¡Dale un saludo a todos los metafísicos del mundo! ¡Dale un saludo a todos los metafísicos del mundo! ¡Dale un saludo a todos los metafísicos del mundo! ¡Dale un saludo a todos los metafísicos del mundo Lavender blue, dilly dilly Lavender green, you'll be our king